bienvenidos una vez más a monster news acordate que ese canal más raro y avanzado de youtube hoy tenemos un montón de cosas voy a intentar pasarlas todas no son hiper mega relevantes pero bueno varias cositas que fueron pasando en la semana seguimos con filtraciones de los amd ryzen 7000 x 3d sin filtraciones del iphone 15 interesante arreglo entre microsoft y nvidia y mucho más a una cosa importante el sábado a las 8 de la tarde hora española voy a desempolvar mi twitch y voy a hacer un streaming como había dicho la otra vez que quería que me enseñen a jugar apex vamos a hacerlo en directo y ya está ahí ya estamos todos así que si quieres venir charlamos un poco te voy a dejar abajo mi link de twitch del discord y ya está ahí nos vamos metiendo algo súper informal no te esperes una locura va a ser zona gaming y nada charlar jugar y todo eso si tenés ganas venite y ahora sí empezamos este vídeo está patrocinado por jim y jim o jim o el puntocom es una web donde puedes comprar claves de juegos de programas programas tipo office o programas como el windows vamos a comprar la clave o en para windows 10 pero que es mi caso y utilizando el código monster puedes tener hasta un 25% de descuento además estas claves son 100% legales no vas a tener ningún problema una vez compramos la clave acá tenemos el número de pedido y la clave copiamos la clave vamos a inicio configuración agregamos la clave igual a activado y recordarte que una vez tengas el windows 10 activado como es mi caso cuando lo queramos pasar al 11 lo podemos hacer de forma totalmente gratuita ya tenemos el windows activado el enlace para windows 10 11 office y todo te lo dejo abajo en la descripción acordate de poner monster para tener tu código de 25 por ciento de descuento y que más viene gracias primero noticias realmente vamos a ver tres o cuatro del tirón y los titulares un poco por encima pero pero para hacer un buen análisis de esto vamos a tener que esperar por lo menos yo hasta el lunes ya con las pruebas del lunes vamos a poder ver bien más o menos cómo va a funcionar el 7800 y si esto es ryzen 9 x 3d va a justificar el incremento de dinero que van a tener o no sobre todo si están enfocados para gaming hay media ryzen 7950 x 3d supera al intel 13 mil 900k en la nueva prueba de un solo núcleo de geekbench vemos que depende de la versión de geekbench se sitúa un poco más alto un poco más bajo en mono núcleo o multi núcleo y sin más lo que pasa que acá hay que tenemos que destacar que geekbench es una prueba sintética esto a la hora de la verdad no nos dice mucho nada nos habla de que este rendimiento puede ser mejor cuando se actualicen las bios y se actualicen los drivers también estamos viendo que los puntos pueden variar depende qué tipo de memoria ya esto no es nada definitivo ni mucho menos pero bueno ahí están los datos vamos a pasar a la otra noticia ahí me detienen listos los drivers para que los ryzen 7000 x 3d superen a intel bueno y el artículo habla que justo ayer estaban hablando de las bondades digamos del diseño asimétrico que va a tener a md que después veremos rápidamente esto coincide con otra noticia que también decía que actualizaron los drivers evidentemente si tienen que hacer las pruebas ahora tendrán que tener drivers optimizados y que estos drivers estarían muy bien porque optimizarían directamente los procesadores con 3d caché y esto qué quiere decir esto quiere decir que como tenemos en los 3d sobre todo en los 9 en el 7 no en el 7 sería un cc de una capsulita con núcleos pero en estos 9 tendrían dos capsulitas uno con cuatro núcleos más y otro con ocho núcleos más y el 3d estarían sólo en una los drivers aparentemente lo que harían o esto daría a entender un poco que pasaría como los el threat director de intel que administraría depende qué tipo de tarea tengamos que utilizar administra los núcleos entonces si tenemos una tarea que nos requiere de mayor frecuencia del procesador derivaría al ccd que no tiene 3d caché que sería los núcleos que bustean más todo esto en teoría en la práctica cuando son tareas que requieren uno o como máximo dos núcleos siempre dan prioridad al núcleo que más bustea y esto lo digo porque hay un artículo del chapuzas informático que es bastante interesante la forma que tienen de encararlo que sería este porque md ha creado sus raíces en 7000 x 3d con un diseño asimétrico para gaming bueno y este artículo por resumirte lo rápido nos vendría a decir eso que aparentemente entre el kernel de windows o sea entre windows y los drivers de md podrían hacer que el procesador depende la tarea y nos pone como ejemplo si va a usar el modern warfare nuevo utilizaría los núcleos que tendrían el 3d caché porque van mejor y se utilizan juegos como el csgo que es un juego que te requiere más frecuencia que cantidad de núcleos el csgo con 23 núcleo estamos entonces y la idea sería que sin un programa de gestión aparte sólo con los drivers y el windows el procesador ya sabría dónde pero cesar nunca mejor dicho la información si a través de los núcleos que tienen más frecuencia o los que tienen los 3d caché yo en particular creo más que es por defecto empieza 12 núcleos máximo empezaría por los núcleos que tienen mejor boost y después empieza a repartir la carga ahora si es tan milimétrico como dicen no lo sé todo eso lo veremos además lo bueno que con la serie 9 como vamos a tener dos capsulitas 2 sd con deshabilitar una ya veremos el más o menos no del todo pero casi al 100% veremos el rendimiento de 7800 x 3d nada esto lo pasamos y ya esperamos hasta el martes y punto bueno por otro lado dos noticias en una exclusivo tenemos más imágenes renderizadas del iphone 15 acá tenemos de todos los ángulos las versiones normales y las pro y además de ver estos render grises tendríamos esta otra noticia de mac rumours que nos deja ver un poco los posibles colores que tendría estos iphone 15 y nos destaca el rojo oscuro opciones de rosa y azul claro ya que vemos un poco los diseños no como quedarían siguen siendo render pero bueno bueno y por otro lado rey sería un campeón del mundo del lol crean el ratón gaming definitivo cuántas veces escuché yo esto en definitivo para este campeón de lol pero los ratones van en cada mano y en cada uso y en cada juego como sabemos hay varios tipos de agarre para el ratón y depende el juego también puedes optar por un agarre u otro entonces esto es relativo pero bueno bueno la cosa que sean dos versiones una inalámbrica y otra con cable el death other v3 pro fucker edition basado en el popular jugador profesional del league of legend y el death other versión 3 con cable bueno aparte de hablarnos del ratón realmente el artículo nos habla del fucker que ha usado death other desde que empezó su carrera profesional y esto le ha permitido ganar tres league of legend world championship en 2013 en 2015 y en 2016 y las características del ratón serían diseño ultra ligero de 63 gramos sin cable por sensor óptico focus pro 30k switches ópticos 5 botones programables independientes y un botón de dpi extra y hasta 90 horas de batería y después tenemos la versión con cable que sería un poquitito más ligera 59 gramos y después prácticamente todo lo mismo y bueno en cuanto a fecha de lanzamiento y precios tendríamos el fucker edition por ciento ochenta y nueve con noventa y nueve euros y estaría disponible este 21 de febrero y el normalito el papó veres digamos también estaría 21 de febrero pero saldría por 80 euros setenta y nueve con noventa y nueve euros bueno cambiando totalmente de tema microsoft y envidia se asocian para llevar los juegos de xbox y activision a geforce now bueno como sabemos microsoft todavía sigue intentando lo de activision blizzard microsoft y envidia acaban de anunciar una asociación de 10 años para llevar los juegos de pc y xbox al servicio de juegos en la nube de geforce now un movimiento que debería proporcionar acceso más fácil a los juegos en cualquier dispositivo bueno y también nos aclara que microsoft promete incluir juegos de activision blizzard una vez finalice la controvertida adquisición y bueno según jeff el vicepresidente de geforce en envidia el acuerdo combina el rico catálogo de los juegos propios de xbox y las capacidades de transmisión de alto rendimiento de geforce now bueno entonces qué te parece esta asociación de microsoft y geforce now bueno malo bueno por otro lado spotify tiene un modo de dj impulsado por ía con tecnología de open esto me recuerda cuando antes del 2000 que todo se llamaba 2000 bueno ahora ahora vamos a ver ya en todos lados cualquier cosa va a ser con ía y vas a spotify está aprobando esta nueva función que según este artículo se alejaría de las dinámicas que hemos visto hasta el momento por la app esta función no sólo ofrecería una selección de canciones que reflejen nuestros gustos también se adjuntarían comentarios impulsados por la ía sobre la música y artistas que formarían parte de la lista de reproducción que este dj inteligente utilizaría según el artículo voces realistas para dar comentarios seleccionados por expertos de música que forman parte del equipo spotify por ejemplo te podría dar una introducción mencionando porque se seleccionó la canción para ti y dar información adicional sobre la canción o el artista y nos aclaran que sería como un locutor de radio si esto es tal cual un locutor de radio con ía chao a la mierda los locutores de radio también para implementar esta dinámica se combina la tecnología de spotify el potencial de una inteligencia artificial generativa de upn y una plataforma de voz con inteligencia artificial pero de momento esta función sólo estaría para usuarios premium en eeuu y canadá nada más pero bueno está bueno igual es un dolor de bola que te vaya hablando mientras querés escucha música no lo sé veremos y seguimos con inteligencia artificial más en concreto chat gpt pa todo amazon se llena de libros escritos por chat gpt de repente el mundo se llena de escritores los autores se enfrentan a nuevos competidores que utilizan chat gpt para conseguir crear libros en cuestión de horas y reuters que es el de la noticia destaca que amazon se ha convertido en el punto en común para estos mal llamados escritores y la combinación de chat gpt con por ejemplo mid journey han dado como resultado que a la hora de tener un libro con ilustraciones esté al alcance de cualquiera son libros que rondan los tres dólares tiene caso de ser impreso 10 y hay más de 200 libros en amazon que han sido escritos por chat gpt y la cifra sólo aumentará y termina el artículo preguntándose qué hará amazon me imagino que nada bueno y por otro lado está solo para reflexionar y que me dejas que pensas yo no voy a dar opinión aquí ucrania pide a sony microsoft y steam que se es en la venta de atomic heart una cosa que moon fish o man fish que sería la desarrolladora del juego este atomic heart si bien es rusa la sede central estaría en chipre y es acusada de recopilar datos e información para la agencia tributaria rusa y para para la kgb y para todo pero ucrania ya bloqueó la distribución física del juego y ahora quiere que en toda europa se haga lo mismo vos que pensás bueno y como última noticia algo curioso tienes por casualidad un iphone 1 presintado pues vale más de 63 mil dólares artículo nos habla de que comprar un iphone puede considerarse una inversión bastante importante pero muchas veces no nos damos cuenta de que este tipo de productos se revalorizan bueno y tanto como te vas a dar cuenta de esto desde que apareció la primera generación de iphone en 2007 y en el 2007 el iphone salía unos 499 dólares la versión de 4 y 599 la versión de 8 pantalla de 35 pulgadas cámara de 2 megapíxeles pero claro este iphone revoluciona absolutamente todo y la cosa que este año se hizo una subasta donde la puja ganadora para este iphone totalmente presentado que vemos en caja superó los 58 mil euros unos 63 mil y pico de dólares y empezó con una puja inicial de 2.500 dólares y estos 63 mil dólares es una cifra de récord que superó en 20 mil dólares a otro iphone de primera generación que se había subastado antes y acá el artículo nos pone que el récord de subasta lo tiene apple 1 vendido por 900 mil dólares bueno este apple 1 tiene más sentido y es más artesanal que el iphone y desde 1976 así que sin más y para que tengas un buen fin de semana como siempre la felicidad no es nada hecho viene con tus propias acciones dalai lama chau